Buenos días, quizás ya es un poco buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. A mí me acompaña el presidente de ACADUR. El vicepresidente. Perdón, el vicepresidente. Para no quitarle mérito. Ah, bueno. No, 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 vale, efectivamente. No, 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 dije yo presidente. Sí. El vicepresidente de ACADUR. Y quería, en primer lugar, pues, darles la bienvenida a esta rueda de prensa. Es la primera vez que se celebra en la isla de la Gomera y para nosotros tiene, para nosotros, no para nosotros los gomeros, sino, me refiero, que tiene un gran interés este decimotercer Congreso de Canario de Derecho Urbanístico, tiene una gran importancia para la Gomera y para Canarias en general. porque vamos a tener la oportunidad, insisto, por primera vez de encontrar en la isla de la Gomera reunidos a un conjunto de profesionales que tienen inquietudes desde hace ya muchos años, pero inquietudes que son de una gran actualidad, porque si nosotros leemos las ponencias o inclusive los contenidos para trabajar en el promover el derecho urbanístico y todo lo que conlleva en la planificación territorial, no solo desde el punto de vista ambiental, sino urbanístico, para desarrollar una actividad económica que genera riqueza, que genera empleo, desde luego sigue siendo de actualidad. Por eso, yo le doy la bienvenida y él hará una exposición en lo que crea conveniente y después sometemos a algunas reflexiones generales y preguntas. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias por la amable acogida aquí en la isla de la Gomera. Bueno, efectivamente, como muy bien subrayaba el señor presidente, estamos ante la primera experiencia de ACADUR, de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, en la Gomera. Y es algo que, bueno, teníamos un deber para la isla colombina en este caso, porque entendemos que el tema del derecho urbanístico no es un tema propio solamente del entorno urbano, por ejemplo, sino que tenemos que ir trasladando la necesidad, como comentábamos antes, de planificar el territorio, planificarlo de una forma conveniente, de una forma inteligente, de una forma sostenible. Y llevamos ya tres ediciones de Congreso de Derecho Urbanístico. Somos la asociación a nivel autonómico, digamos que más activa en España, en este sentido, y creo que traemos un congreso muy atractivo. Tenemos un plano en los primeros días, porque empezaríamos el miércoles por la tarde, que es la inauguración, en un bloque, en primer lugar, miércoles y jueves por la mañana, más urbano, hablando de la agenda urbana española, también de las experiencias que existen en Canarias al respecto y su vinculación a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y a partir de los jueves por la tarde, ya entraríamos a un nivel un poquito más natural. Y también con todo este tema de la necesidad de afrontar el cambio climático y cómo lo podemos hacer en entornos insulares, en este caso desde La Gomera, y también todas las cuestiones sobre la transición energética tan importante y el cambio de modelo energético. Bueno, no vamos a hablar de la cuestión energética ahora mismo, que conoce perfectamente el presidente, que lo ha sufrido La Gomera hace poco tiempo y que también Canarias se encuentra en una absoluta emergencia energética. Y cómo no solamente hay que contestar, como estábamos comentando antes, el hoy, sino ver qué ocurre de cara al futuro respecto a cómo tiene que ser nuestro modelo energético. Para eso vamos a contar no solamente con profesionales de un ámbito tan multidisciplinar como es la Oración del Territorio y del Urbanismo, donde no solamente tenemos que escuchar a los típicos arquitectos o a lo mejor algún especialista a nivel jurídico, sino también geógrafos, por ejemplo, ingenieros, etc. Y también tendremos a académicos que han estudiado y han publicado. De hecho, al ser un Congreso tenemos esta parte académica, ¿verdad?, a base de comunicaciones. Tenemos hasta cinco comunicaciones que se van a presentar en el Congreso. Y por otra parte, pues tenemos también a personas que están muy vinculadas a la Judicatura. Tendremos un magistrado del Tribunal Supremo, tendremos también letrados del Consejo de Estado. Es decir, creo que el elenco de personas que nos van a ilustrar con sus ponencias va a ser bastante importante. Y, por último, una pequeña reflexión. Estamos tratando temas en la Gomera, pero no de la Gomera. Es decir, desde la Gomera se pueden tratar cuestiones que afectan no solamente a toda Canaria, sino son grandes temas a nivel nacional e internacional. Porque uno tiende a hacer congresos que sean de una temática muy local, cuando nos vamos a, por ejemplo, una isla como la Gomera. Y en absoluto, este es un entorno perfecto para poder llevar a cabo nuestro mensaje, que no es otro que intentar que la ordenación del territorio urbanismo sea lo más adaptable, lo más inteligente. Estamos ante una transformación, pero esa transformación, como muy bien dice el título del Congreso, tiene que ser también una transformación en base de transición hacia una ordenación más sostenible de nuestro territorio. Y de nuestro territorio tan particular como es un territorio fragmentado, como es el archipiélago, como son las islas. Y nada más, solamente me queda decirles, bueno, también dar un dato muy importante, que tenemos 225 inscritos a día de hoy, lo cual es una barbaridad, porque son inscripciones a nivel de Isla de Tenerife o de Isla de Gran Canaria, lo cual quiere decir una cosa importante. Primero, que hay ganas de venir a la Gomera. Y segundo, que no hay ningún obstáculo en llevar a cabo estos congresos tan transversales y tan importantes a nivel autonómico y nacional que lo es en la Gomera. Y muchísimas gracias por la acogida. Y nada, si hay alguna pregunta, pues estaremos encantados de contestarla. Yo quería hacer una reflexión, toda vez que el responsable hoy como vicepresidente de la asociación es doctor en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad de La Laguna, don Ángel Lobo, que es una de las ponencias, la planificación como estrategia. A mí me parece que esta es una reflexión muy importante, como acaba de señalar, esto no son temas exclusivos ni para la Gomera ni para Canarias, sino hay una proyección de ámbito nacional de los resultados de los trabajos y de las ponencias que lógicamente son muy importantísimos. No solo los que ya ha referido de la necesidad de apostar por el efecto del cambio climático y otros muchos, pero hoy tengo especial interés en recoger la planificación como estrategia. Y digo todo esto porque a veces en Canarias nos cuesta interiorizar de una forma muy consciente que todo lo que tenga límites superficiales, y una isla tiene límites territoriales y superficiales, requiere una planificación para ganar la sostenibilidad ambiental, económica y social del futuro. Y yo estoy seguro que con la cantidad de especialistas que han elegido a la Gomera, fíjense que ha dicho algo muy importante, una isla no capitalina como la Gomera, se supone que los problemas son mucho mayores que una isla capitalina, desde luego en dimensión demográfica estamos hablando de 22.000 habitantes frente a casi un millón. Pero el tema es de tan atractivo para los profesionales de toda naturaleza que han elegido sin ningún tipo de duda inscribirse en la Gomera. Bueno, y saludar también a Cande Zárate, que es quien la sufridora para inscribir, para seguir y para desarrollar todo lo que conlleve. Por tanto, nosotros le damos mucha importancia a las ponencias, los trabajos y las conferencias que se van a desarrollar, estoy completamente seguro, de una forma extraordinaria. Y yo espero, y con esto termino, que finalmente, no sé si suelen publicar, si lo suelen publicar, el cabildo de la Gomera coopera en la publicación correspondiente porque tenemos mucho interés en dar a conocer de una forma extraordinaria a las instituciones y a la sociedad. Pues sí, efectivamente, contestando un poco al guante que me estás brindando, nosotros cada año, año y medio, hacemos una publicación con una editorial de prestigio que es Tirano Blanche y para nosotros será un placer porque buena parte de las comunicaciones y de las ponencias del Congreso se publican en ese libro colectivo. Llevamos ya cinco books de la Biblioteca de Urbanismo de Canarias, se llaman BUC y para nosotros sería un placer que tuviera el sello, evidentemente, del cabildo de la Gomera pues el próximo, el BUC 6, y que de alguna forma reflejaría lo que ha ocurrido en este Congreso.